Vea, casi me meten a la cárcel. Eso fue cuando yo estaba en el colegio. Resulta que hicimos una diablura. Yo no me acuerdo ni siquiera qué fue lo que hicimos, pero en todo caso nos echaron a siete. Nos llamaron a la rectoría. Nosotros fuimos a ver qué era la cosa. Y empezó ese señor rector, que según el artículo, no sé qué, literal, no sé qué, numeral, no sé cuántas, del manual de convivencia. Bueno, eso explicó un poco de numerales y de códigos. Por lo tanto, el consejo, no sé qué, resuelve. Quisiera extrañar a los alumnos Bulano, Sultano, Perano, Jairo, Carmona y los otros cuatro. Yo como me arrepentí de hacer algo, yo lo que hago, lo que hago ya lo hice, a lo hecho pecho. Nos echaron por tres días. ¿Cómo llega uno con esa noticia a la casa? Nosotros nos fuimos para el parque a charlar y dijimos, no, pues vámonos a pasear. Nos inventamos un paseo para ir por allá a nadar a un charco, a un río. Nos fuimos para el tal río y por allá cerquita había una finca. Y de esa finca las gallinas estaban pastando por ahí, por ahí. Estaban las gallinas. Y le echamos mano a una gallina de esas, hicimos un sancocho. Las plumas las escondimos y todo quedó muy bueno. Pero resulta que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Yo no sé cómo hizo para hacer cuenta esa señora. En todo caso, al otro día, fue al pueblo y en la comandancia de policía, colocó la querella allá y nos llamaron a que es que a una conciliación, que vea que ustedes que se robaron una gallina y tal y tal. Y esas son las pruebas, pues, que teníamos que ir al otro día a una conciliación, que encartada. Al otro día, por ahí a las 10 de la mañana, estaba mi papá hablando con la señora de las gallinas. Teníamos la cita a las 3 de la tarde. Yo veía que él le manoteaba y le explicaba una cosa y la otra. Entonces yo dije, papá, tan querido, tan buena persona, vea. Él está preocupado que pronto nos metan a la cárcel. Entonces está obligando a cuadrar con esa señora para que no nos perjudiquen. ¿Cuál cuadrar para que no nos perjudiquen? Le estaba diciendo que eso ahí en el pueblo no le paraban bolas a ese tipo de denuncias, que se fuera más bien a Salamina. O sea, un pueblo ya más importante donde hay juzgados y todo eso. Dijo, vaya, denuncie esas sinvergüenzas. Yo le doy para los pasajes. Y que los metan a siquiera un mes, para que aprendan a respetar. Pero después me puse yo a pensar, esto ha cambiado mucho. Uno que conversa con los profesores, por ejemplo. Ellos corrigen a un muchacho en el colegio. Y al otro día llega el papá vuelto a un tigre con el machete aquí entre el pantalón. Y los profesores mantienen agallinados con un susto de corregir los muchachos. Porque ya, que ellos tienen como todos los derechos y que no se pueden tocar ni con el pétalo y una rosa. Y a nosotros, pues nos tocó. Que por eso yo creo que salimos medio derechitos. Porque los papás eran estrictos. Al otro día nos llevaron pues allá a la tal comisaría. Y ahí nos sentaron a los siete y la señora perjudicada. Leyeron pues toda esa denuncia. Y usted que pide, doña Julana, para estos criminales. Entonces no, que es que ella pedía setecientos pesos. Las gallinas en esa época, la más gorda pues, valía trescientos pesos. Pero ella se aprovechó de la circunstancia y dijo que no. Y como éramos siete, pues ya cien pesos. Entonces pidió que setecientos pesos. Y entonces dijo uno ahí, una culiceca de esas va a valer setecientos. A mí me tocó pues como más de un mes guardando lo de los alguitos y lo porquito que uno se podía conseguir. Por eso no estudiando. Para conseguirse cien pesos. Eso fue una tarea muy complicada. Pero hubo que conseguirlos para pagar eso. A nosotros nos perdonaron. Pero nos tocó pagar. Yo creo que así tienen que ser las cosas. De esa situación yo aprendí tres cosas. Primero, las cosas que uno hace tienen consecuencias y que uno es responsable. Por eso nos tocó pagar. Segundo, los padres de familia tienen que ser formadores, no alcahuetas. Y tercero, que hay que alejarnos de las malas influencias. Donde los compañeros míos no hubieran hablado conmigo, no se habían robado esa cachinda. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!